Si sabes que ya hemos dado vidas, no tengo que bailar contigo hoy Ví que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que te voy Tú eres el mar y yo soy el que te da, me voy acercando y volviendo al plan Yo no voy a pensarlo si hacerle el expulso Ahora ya, ya me estás gustando más de lo normal, todo mi sentido va a vivir con más Esto es que tus manos ven como un maturo Despacito, quiero más pegar tu cuerpo despacito Deja que me diga no seas al ojido, para que te vayas si no estás conmigo Despacito, quiero fumarte a veces despacito Para que te vayas de tu laberinto, que se me tiró con tu rito los gritos Supacito, no seas al ojido, te vayas si no estás conmigo Si te pido un beso engana, no sé qué estás pensando No quiero intercambiarlo, no quiero intercambiarlo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando que es mi bomba Me quepa de mi nuca para ver cómo te sale Quiero, quiero, quiero el voto que por aquí te caes Yo no dejo risa, yo me quiero aleviar Empecé por esto, empecé por eso, dale Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Me permanece a como un de la cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que se me quede ser un rompecabezas Pero vamos a latirte con la pieza Despacito, quiero mirar tu cuello despacito De repente diga cosas al oído Para que te encuentres si no estás conmigo Despacito, quiero mirarte a veces despacito No me parezca en un laberinto Que se me quede ser un rompecabezas Y es que se me quede ser un rompecabezas Y es que se me quede ser un rompecabezas No me parezca en un laberinto No me soplenco hacia tus sombras de negro No me parezca en un laberinto No me parezca en un laberinto Siento que eres todo el niño Ven despacito, vamos a ser un laberinto Puerto Rico Hasta que las horas que vienen hay bandido Para que hoy si yo seguís contigo No me parezca en un laberinto Pasito a pasito, me parezca en un vestido No me parezca en un laberinto Y es que se me quede ser un rompecabezas No me parezca en un laberinto No me parezca en un laberinto Pasito a pasito, me parezca en un laberinto Amado a pasito, me parezca en un laberinto Amado a pasito, me parezca en un laberinto